El nombre de Héctor J. Cámpora es un emblema incuestionable de lealtad al movimiento peronista y a su líder. Nacido en Mercedes el 26 de marzo de 1909, cursó estudios secundarios en su ciudad natal y ulteriormente se trasladó a Córdoba. En 1934 se graduó como odontólogo y se instaló en San Andrés de Giles. En 1944 conoció a Perón y militó en la alianza que lo consagraría presidente. En 1946 fue electo diputado y dos años después fue designado presidente de la Cámara Baja hasta el derrocamiento del peronismo. Ocurrido el golpe del 55, Cámpora es encarcelado pero logra fugarse y pasar a Chile. La caída de la dictadura de Honganía abre un margen de negociación con el peronismo, pero el líder, que llevaba 18 años de exilio y proscripción, rechaza las condiciones que pretendía imponer el dictador Lanús. Por lo tanto el justicialismo no dialogará en esas condiciones. Finalmente Perón designa una comisión integrada por Cámpora, Aval Medina y Galimberti. Una argucia administrativa logra extender la prohibición de Perón como candidato para las elecciones del 73. Perón define la fórmula del Frente Justicialista de Liberación con Cámpora acompañado del conservador popular Vicente Solano Lima. El 11 de marzo se produce el triunfo electoral y el 25 de mayo de 1973 el Tío, tal su apodo entre la militancia, inicia su gobierno de 49 días. La alegría del triunfo popular y el retorno del líder no lograron disipar las tensiones y enfrentamientos surgidos dentro y fuera del peronismo. Cumpliendo la palabra comprometida, Cámpora y Solano Lima renunciaron y se convocó a nuevas elecciones donde la fórmula Perón-Perón obtuvo un aplastante 62% de los sufragios. Tras la muerte del general, Cámpora sufrió la persecución del gobierno López-Reguista. Fue expulsado del PJ y con el golpe del 76 salvó su vida de milagro, refugiándose en la Embajada de México. Tres años después, por su grave estado de salud, se le permitió salir del país e instalarse en la ciudad de Cuernavaca, donde falleció el 19 de diciembre de 1980.